Un amor te ha devuelto, la alegría a mi ser. Por eso yo a ti te quiero, por eso yo te querré, te prometo vida mía, que nunca te dejaré, haces que siga viviendo y siempre yo te amaré. Por eso te canto, te digo a la cara, que me tienes loco, que te enamorará, que te quiero mucho, y es inexplicable, decir con palabras, y un amor tan grande. Si algún día tú me dejas y te alejas más de mí, dejar toda mi alma, solo llena de sufrir. El aire que respiro, el sueño mi dormir, mi dormir. Y niña, tú lo eres todo, lo eres todo, lo eres todo para mí. Por eso te canto, te digo a la cara, que me tienes loco, que te enamorará, que te quiero mucho, y es inexplicable, decir con palabras, y un amor tan grande. Por eso te canto, te digo a la cara, que me tienes loco, que te enamorará, que te quiero mucho, y es inexplicable, decir con palabras. Hay un amor tan grande. Hay un amor tan grande, son mis sentimientos, los que canto aquí, me has enamorado, yo te quiero a ti, que Dios me maldiera. Si te hago daño, si te hago daño, si te hago daño, si a ti te engaño, por eso prometo, que nunca hay amor, habrá otra persona, que también más que yo, que tal. Gracias. 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 Gracias.